Y bien, continuamos con el curso de Hacker Ético. Esta es la demostración de Shodan y aparte de Shodan, les reforzaré algunos de los conocimientos del módulo 4. Con esto cabe recalcar que, bueno, a partir de este módulo ya se empieza a volver muchísimo más técnica la certificación y el nivel de herramientas que debemos de dominar para poder ser acreditados. Bueno, el comando quiz, pues es muy básico, así se escriben y lo pueden correr contra cualquier empresa y este les va a regresar la información que necesitan. ¿Qué tipo de información? Me podrían decir, pues bueno, información de dónde está registrada. Por ejemplo, aquí le dimos a Gamesa.com.mx, dice que es de Grupo Gamesa, más sin embargo también nos dice que está en San Nicolás de los Garza, México Distrito Federal. Y nos puede quizá dar más información específica sobre los DNS. En este punto vemos que es AWS y podemos saber que, bueno, los webmaster de esa empresa tienen contratada a la empresa de Amazon para que les lleve las cuestiones de su página web, ¿no? Del hosting. Y otro tipo de servicios, quizá algunas otras máquinas virtuales y servidores, también los tengan ahí hosteados. Vamos a hacerlo contra nuestro dominio propio. Ok. Vamos a tener un ejemplo. Aquí les dice algo más específico como mi nombre. Y les aparece que pertenecía a una empresa que se llamaba Security Structures, la cual es mía, en Guanajuato, ¿no? Que es el estado donde yo me encuentro. Entonces, ya podrían entender para qué sirve este comando. O sea, básicamente nos dice hasta direcciones, ¿no? Algo también interesante es que citando los DNS, nos dice que estamos en CloudFair. Aquí podríamos notar que el nivel de seguridad, pues, tendríamos que hacer primero un bypass de el CloudFair, que sería la protección, para poder llegar a afectar el servidor web. Alguna otra herramienta, SNS Lookup, la vamos a hacer, por ejemplo, contra la página de la FIFA, por ejemplo. Ah, no lo tengo instalado. Vamos a ver si lo tenemos disponible. Bueno, para eso tenía preparado también esta máquina con Kali Linux. Ok. Y aquí podemos ver que nos da la dirección IP en formato de versión 6 y en formato de versión 4. Podemos utilizar la que queramos, la de versión 10 o la de versión 4 de cualquier dominio. Vamos a poner otro dominio, por ejemplo. Vamos a poner otro dominio. A nuestros amigos de elhacker.net Aquí nos daría también su dirección de IP. Y bueno, incluso sitios como el de Intel, ¿no? O empresas particulares. Vamos a hacerlo ahora contra Microsoft.com. Y aquí también podríamos notar cómo están divididas sus IPs, ¿no? Qué tipo de segmentos tiene la empresa. Aquí podríamos notar un rango considerable que podríamos explotar. Más sin embargo, esto es solamente con fines de aprendizaje. Yo no recomendaría nunca intentar atacar directamente estas IPs sin tener el consentimiento o una hoja de pente sin autorizado. El comando DIG también es un comando que se puede utilizar para obtener información de un servidor, de un dominio. Aquí nos están regresando las IPs que corresponden a cierto dominio. Y bueno, para finalizar esta demostración del módulo 4, voy a pasar a Shodan. En Shodan, bueno, este sí es más específico. Y se fijan aquí, estoy buscando, por ejemplo, gasolineras dentro de México, ¿no? O algo muy específico. Y me salen estas direcciones IPs. Y ya cosas más, quizá, importantes, como que tienen compartido el MedBIOS y tienen estas cosas con estos permisos, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un microtik en gasolineras 5 de mayo. Aquí, incluso, en algunos, nos puede tomar hasta un screenshot en donde podemos ver como tal nombres de ya usuarios del sistema que podríamos utilizar para los ataques de fuerza bruta con las herramientas de craqueo. Esto es en un Windows Server, por ejemplo, 2008. Aquí tenemos otra en donde, por ejemplo, nos dice gasolineras y sal. Nos da algunos nombres como ingeniera Perla, Carlos, Joaquín y demás. Esto, pues, se fijan, ya es más delicado. Cuando alguien sabe cómo hacer las peticiones de forma más sensible, por ejemplo, aquí está otra que se dice autotanques, gasolinera, Symmetric, 30. Ahora vamos a buscar, por ejemplo, gasera, ¿no? En vez de gasolinera. A ver si tenemos suerte. No, parece que no. Vamos a buscar servidor como tal. A ver, se van a encontrar un montón. Pero, bueno, eso es muy ambiguo, ¿no? ¿Servidor de qué, no? Puede haber servidores de FTP, como es aquí, servidor FTP. Servidor de datos. Pero vamos a buscar algo, por ejemplo, como grupo Carson, ¿no? Que es un grupo amplio. Entonces, podríamos ver que sí, sí encontramos efectivamente en Coutitlanix Cali una máquina expuesta que nos da estos logins o este pantallazo de un Windows Server 2008 desde fuera. Vamos a hacerlo ahora con Salinas, por ejemplo. De igual manera, tenemos éxito en un servidor. Nos da algunos usuarios y un pantallazo desde fuera. En un servidor de Aspel. Aspel, para los que no lo saben, es un software de contabilidad muy usado en México. En donde posiblemente esté toda la información de contabilidad del servidor. Aquí están otras coincidencias en Windows Server 2012. Y, bueno, no necesariamente estamos encontrando de grupo Salinas. Aquí, por ejemplo, encontramos a Alejandro Salinas, ¿no? Pero nos está encontrando como tal el apellido que le pedimos aquí a una Nayeli Salinas, que es un usuario de sistema que está en esta IP. Vamos a buscar algo más, como por ejemplo, la palabra Pemex. Ustedes ya ven como tal servidores, que podrían resultar ser servidores de esa empresa. Vamos a buscar la palabra CFE, que son instituciones de gobierno que obviamente tienen que tener cierta infraestructura en Internet. Y esto los expone que sean muy fácil tagueados desde afuera. No necesariamente tienen que ser de la Comisión Federal de Electricidad. En este caso puede ser algún flag o algún tag que esté embebido en algún hardware. También, entonces, tenemos que tener mucha sutileza para no crear falsos positivos. Vamos, por ejemplo, ahora a cambiar de país. Vamos a cambiar, por ejemplo, a Venezuela. Y le vamos a poner gobierno. Entonces, vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, aquí dice switch del gobierno regional. República Bolivariana de Venezuela, aquí hay una, en una IP, switch del gobierno regional. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan las IPs, que dice obviamente no acceso verificado, no entre, pero eso ya depende de cada quien. Pero aquí ya está como tal la IP, a la cual la gente le podría estar pegando. Vamos a hacer ahora otro ejemplo con Colombia, por ejemplo. Y buscaremos algo que diga gasolinera. Bueno, no nos dio mucho éxito. Vamos a buscarlo en Venezuela. Tampoco. Petrogas, por ejemplo. No mucho. Vamos a buscar ahora otra vez en México. Esto, obviamente, entre más conocimiento tengas del país y el target, pues puedes formular mejor las búsquedas. Por ejemplo, uno que se llama comisión. Un poco mucho. Cámara. Para que se vea lo fácil que es poder encontrar una cámara desde fuera. Aquí nos da algunas IPs. Aquí dice cámara bóveda, cámara cocina, cámara villaflores. O sea, en el mismo nombre de autenticación, a veces nos está dejando el intitle, o sea, la parte que está aquí arriba, donde nos está revelando en dónde se encuentra esa cámara. Cámara 2, por ejemplo. Podemos buscar un WordPress o cierta tecnología. Aquí nos dice que estas páginas tienen WordPress, obviamente, abajo. Y nos está dando la IP. Entonces, si yo tengo un exploit, pues va a ser más fácil lanzarlo contra estos targets que ya tengo seguros. Y bien, bueno, eso ha sido todo por la demostración del módulo 4. Hasta la próxima. Hasta la próxima.